Arranca los competidores, la partida es muy mala para Finn de Mischief, el número 5 tiene problemas y se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro el 7, Sagamor Mischief a tomar la punta, ataca Master Day por la parte interna y por la parte central de la cancha, Sir Khan vienen a pelear la punta, hace lo propio Expansivo en Style por la parte central de la cancha, luego aparece News Ray junto al número 9, el ejemplar Electro Heat, más atrás aparece el 10, el ejemplar Incovenience, dejando en los últimos lugares al ejemplar número 6, Point Driver, 22. El parcial para los primeros 400 metros, Sagamor Mischief con la leyenda Edgar Prado está en punta, en el segundo Master Day, en el tercero intenta meterse Sir Khan por la parte central de la cancha, junto a él aparece Justin Nicotain, luego intenta mejorar por el centro de la cancha, el ejemplar Inconvenience, luego mejora News Ray por la parte interna, hace lo propio el número 9, Electro Heat, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, domina Sagamor Mischief, Master Day está segundo, en el tercero mejora Sir Khan por la parte central de la cancha, Sagamor Mischief está adelante, Master Day trata de presionarlo, y Sir Khan por la parte externa, Master Day contra el 7, Sagamor Mischief que se defiende, domina Master Day, insiste Sagamor Mischief, Mischief, pero que va, les gana el 4 con Christian Torres, ganó Master Day, segundo es Passive in Style, tercero para Sagamor Mischief. ¡Suscríbete al canal!